Bienvenidos una vez más al canal, arrancamos con los videos del día de hoy Al igual que los últimos, vamos a tener video de last day Y probablemente en la noche video de life after o si no será para mañana Esto fue un video que estoy resubiendo una parte del directo que tuvimos anteayer Haciendo un récord mundial de 11 saqueos, más de 10 saqueos De forma consecutiva sin parar, un directo que duró 4 horas Y que la verdad es que la pasamos muy bien Antes que nada, quiero mandarle un saludo a Hashimoto de Japón Un patrocinador categoría Supremo, muchas gracias por ese cariño hermano Y también un nuevo patrocinador de categoría Superviviente Platino, Adrián Castro Abajo tienen el botón de unirse a la familia de miembros, si así lo desean Y recuerden unirse al chat privado en el Discord Para que también puedan compartir de forma directa conmigo Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya lo estoy colocando probablemente en la edición cuando estoy hablando en el fondo El inicio de este gran saqueo Más de 100 armas Yo estuve hablando, leyendo los comentarios de las 400, 500 personas que estaban allí Creo que todos estamos en la misma página, estamos de acuerdo Luego leí los comentarios y por el Discord Esta es la mejor base de todo el juego Definitivamente no hay mejor base si estamos buscando directamente armas Más de 100 armas Era una locura, yo ni siquiera sabía que un arma de estas características existía Ya hemos encontrado y hemos subido al canal Bases por allí que nos llenamos de armas Hay muchas pistolas Y algunas armas cuerpo a cuerpo Pero por lo general son unas 30, 35, 40 Pero terminas viendo exactamente que te vas a llevar Y incluso te quedan algunos espacios allí para meter cupones o algo extra Pero 100 armas, más de 100 armas Eso fue una locura Y todo en un cuartito, en una esquinita Ahora, el resto de la base que se lo voy a mostrar al final del video También podemos acceder Yo no lo hice Solamente utilizo un C4 Y había que utilizar otro para poder continuar Pero ya estaba totalmente satisfecho Pero el resto de la base la pueden encontrar en YouTube Hay unos 2 o 3 canales Que inspeccionan todo Y aparte de todas las armas que estamos viendo Allí en esos cofres Hay más en los de adentro Hay más pistolas Hay más armas cuerpo a cuerpo Una locura Más de 100 armas De las cuales la mitad son de fuego Y la otra mitad cuerpo a cuerpo Nada más impresionante que esto Desde que quitaron A los inicios de Last Day Cuando arrancaron los saqueos Que todavía se podía encontrar a veces Bases de hackers Desde que quitaron eso Esta es la base más impresionante que he visto Muy contento de verdad Ahora no sé ni a dónde meter tantas armas Estoy a tope Díganme en la parte de abajo en los comentarios Quién de ustedes ha encontrado esta base Quién ha encontrado una base también parecida Y si de casualidad Ustedes han encontrado algo mejor Pero la verdad es que no lo creo Hemos hecho demasiados saqueos Y mejor que esto No puede haber Ya entonces les dejo Con el audio original El resto del directo Por supuesto también bastante Recortado Y espero sus comentarios abajo Nos vemos entonces en el siguiente video Que va a ser de Live After Y mucho cuidado Con el primer video Que va a estar subiendo Mañana sábado Porque va a ser Muy pero muy interesante Con contenido exclusivo De la próxima actualización Los veo entonces en el siguiente video Disfruten de este directazo resubido Y los espero mucho familia Chao chao Malena muchísimo que a los patrocinadores del canal Les esté gustando el nuevo emote Que acabamos de adicionar Y nada arranquemos por aquí Vamos a abrir entonces Por acá abajo Vamos primero con los grises Eh ok Empezamos muy mal Empezamos muy muy mal Vamos a abrir la que está al lado Empezamos muy 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 mal A ver Venga vieja Venga vieja A la verga que poco de armas Dame un venga vieja Adiós ¿Dónde está el OBS? Venga vieja Señores Por fin Por fin ¿Cuántos directos llevo? ¿Cuántos directos llevo ya? Llevo como 15 directos Aquí ando como un subnormal Y al fin Me sale una base legendaria A la verga 5 10 15 20 25 30 35 pistolas Se mamó esta base A la verga Venga vieja Grita por aquí Ari A la verga 35 pistolas Venga vieja Venga vieja Y ahí está Si teníamos una base legendaria Íbamos a tener un nuevo patrocinador Primer patrocinador De este directo Superviviente Oro Gabriel Muchas gracias Gabriel Centeno Por convertirte en nuevo patrocinador De este directo 7 saqueos En este directo Y no sé Ya de verdad que perdí la cuenta No sé cuántos saqueos Hemos hecho Y al fin Señores Al fin Nos sale la base legendaria Ay Que alegría Por fin A la verga Son demasiadas pistolas No me las puedo llevar todas Ni dejándome morir Ni dejando el C4 No me puedo llevar todas las pistolas Es imposible Son demasiadas Creo que me puedo llevar Como 37 armas O algo así en total A ver Aquí no hay nada Este estaba vacío Este estaba vacío Bueno vamos a continuar abriendo Me imagino que las otras Este cofre estaba vacío Este también El resto debe estar vacío Digo yo A ver que acá Bueno este es un cofre De katana Que dadas las circunstancias Las katanas No nos interesan nada Oye Que alegría Por fin Por fin Esta parte Tengo que resubirla Al canal Esto tengo que resubirlo Al canal Para que todo el mundo Lo vea Esta parte Tengo que resubirla Al canal No sé Mañana O pasado mañana Cuando sea Para que todo el mundo Vea este pedazo De saqueo Que nos estamos lanzando aquí Bueno katana Que no me la voy a llevar Lastimosamente No estamos para eso A ver Tú Martín Que aparentemente Venga vieja Ok Más armas Bueno A la virga Más pistolas Se mamó esta base 40 pistolas Yo voy a anotar acá Porque esto va a ser El título del video A la virga Se mamó esta base Más armas A la virga Una Que no esta base Una M16 Se mamó esta base Se mamó esta base Y un montonazo Ahorita voy a contar Cuantas armas Cuerpo a cuerpo hay No debe haber nada Para el otro lado Esto debe tener Todo aquí En la esquinita Ala No puede ser Pero Que mamada de base Eh 45 pistolas Entonces en total Y ahora Esta tiene Una Una BCS Esta es la mejor base Que he encontrado yo En mi jodida vida Una B Una BCS Ala A ver esta base Eh Que cantidad Tan exagerada Porque de paso Ya creo que he visto Como 15 katanas Y queda un cofre Todavía queda un cofre Así como que bueno Por si acaso quieres más Este está vacío Eh A ver Necesito que Aurora Se muera O nos podemos dejar Morir de una vez Para aplicar el truco Que cantidad De armas Ojito Que son Exactamente 50 armas De fuego No solamente Es que sea La mejor base Que he encontrado En mi vida No se cuantos saqueos He hecho ya Como Mil saqueos Llevo ya En lo que he jugado Sino que me pasen En directo Que es lo mejor De todo Ajá bueno Y de las 50 armas Todas con full devorabilidad Menos la SCAR Y la AK-47 De verdad que Una salvajada De base Estoy Estoy sumamente Impresionado Y ahora voy a contar Para el video Para después Cuantas armas A nivel general Tiene esta base Ya contando Por supuesto Acá Ya contando Por supuesto Las de cuerpo Cuerpo Hay más armas De fuego Rido Bueno Si hay más armas De fuego Podemos echarle Un vistazo A la base Abriendo por aquí No se si es por acá Con un C4 O por aquí directamente Voy a abrir por acá Porque de todas maneras Tengo mucho ruido De sobra Entonces podemos Para tema de video Ver si puedo No Hay que colocar Otro C4 Que no lo voy a hacer Pero si colocan un C4 Entran en un área Muy amplia Y hay muchos cofres Como estoy viendo Por acá en un video Y así simplemente Pasándolo por encimita No voy a ver El contenido De todos los cofres Pero si hay Algunos puntos En los cuales Hay más pistolas Pero hay que si Una o dos No hay demasiada Y hay acero Y roble Ese tipo de cosas Así que Son más de 50 armas Al final Ahora quiero contar Son Aquí serían 10 armas Cuerpo a cuerpo Serían 20 Perdón 15 20 30 40 43 43 43 armas 43 armas Cuerpo a cuerpo Y fácilmente Sin exagerar Detrás de esta pared Hay más armas Así que Colocar yo Un título De video Una base Con más de 100 armas No estoy exagerando Que impresionante Será esta la base Más grande O más impresionante De todo el juego Para saquear Yo creo que si Una base Con más de 100 armas Y aquí lo estamos viendo Ojo Entre armas Cuerpo a cuerpo Y de fuego Estoy contando 97 Sin meter a los martillos Por supuesto Sin meter a los martillos Vamos a dejar todo esto acá La de acá No me lo va a llevar Si meter los martillos Son 93 Pero es que Pueden buscar la base En YouTube Y se van a dar cuenta De que detrás de esta pared Con un C4 Por supuesto Nadie va a ir para allá Nadie va a colocar Un segundo C4 Para ir para allá Pero hay Hay más armas De fuego Pistolas Y hay más armas Cuerpo a cuerpo Y hay incluso acero Y un montonazo de cosas Entonces al final Son más de 100 armas Que increíble Yo no sabía que esta base existía De verdad que No tenía ni idea De que una base De esta magnitud Existía en Last Day Yo pensé que Kefir había Lo que pasa es que Al principio Cuando los saqueos nacieron Estas bases A veces se encontraban A veces Porque Kefir lo que hizo Fue colocar bases De jugadores reales Y las ponía Para que tú Las radiabas Como si fuese La base de un bot Pero cuando se dio cuenta De que los jugadores Estaban llenando de armas De una forma Muy exagerada Las empezó a quitar Incluso Podíamos rellar A veces Bases de hackers Imagínense Había gente Que conseguía Un montonazo De disquet Del especialista Un montonazo De lanzagranadas Y que se yo Y las fue borrando Hasta que Al día de hoy La mayoría De las bases Son una porquería Y a veces Te encuentras Una base Con muchas pistolas Con 30 pistolas Pero las registras Completas Son bases Que yo he subido Al canal Que las registras Por completo Y hay unas 35 pistolas O puede ser Que unas 40 armas Como mucho Pero registras todo Y estás seguro De que hay unas 40 Aquí hay más de 100 O sea Esto es una burrada Esto es demasiado exagerado Y lo peor Es que no me puedo Llevar todo Bueno Lo peor no Pero es como que Lo peor De forma positiva Nuevo patrocinador Segundo patrocinador De este directo Maxi Cabrera En este caso Primer patrocinador De directo De categoría Superviviente Diamante Bienvenido a la familia De patrocinadores A todos los patrocinadores Nuevos Por favor Recuerden Que Ya va Esto va aquí Que en mi Discord En la descripción De mis videos En mi Discord Se pueden pasar Por allí Para que se unan Al chat De patrocinadores Donde pueden hablar Conmigo Y con todos los patrocinadores A nivel general Y compartimos Realmente muy Pero muy bien La patata Por ahí Exige el brownie Especial Y yo creo Ya tenemos todo De verdad Que alegría Disculpe Que me tardé Más de lo normal Emocionado En esta base Pero es un momento Legendario Quien sabe Cuando me va a salir Esto de nuevo De verdad Que esto es demasiado Épico Y estoy dejando Cinco pistolas Que no me las puedo llevar Entonces en total Fueron Ocho En la moto Que dejé Ocho Que tengo ahorita Dieciséis Ok Sería Veintiséis armas Treinta y seis Armas Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Y cuarenta y cuatro Señores Me estoy llevando Cuarenta y cuatro Armas Full de durabilidad Menos La SCAR Y me la llevo Porque es la SCAR Con media durabilidad Esa SCAR Es preciosa Dejo ese cuatro Porque me quiero Llevar puras armas Porque también Lo pudiese Llevármelo En vez de una Pistolita Y creo que no Deje La acá Con mi durabilidad Si prefiero una Pistola Y ya Y nos vamos Que legendario De verdad que Como dirían En España Flipando acá Con lo que nos Acaba de salir Nos comemos Todo esto Y listo Cuarenta y tres Armas En una base De más de Cien armas En total Y dejamos Cinco pistolas Todavía Por favor Señores Si esto no se merece Un likeazo Y que compartan El video El directo Y que se suscriban Al canal No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer